Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Ya estamos aquí en el juego, vamos a darle ya esos ataques para conseguir abrir esos tres cofres con las tres llavecitas que tenemos. Le voy a dar una segunda oportunidad al tanque porque lo he subido al nivel 13 y a ver qué sale de esto. La verdad es que me da mucha rabia porque es una tropa que no me gusta, no me gusta nada la verdad. Y me va decepcionando, pero es lo que hay. Lo he acompañado de tres escopeteros y dos láseres, antes tenía quitado un láser y tenía dos escopeteros más. Vamos a ver qué tal funciona. Voy a atacar por arriba, no, voy a atacar por abajo. La pena es que no tengo tropas pequeñas para distraer a ese maldito glamping, pero bueno. Súper importante, matar rápido a ese maldito bazooka. Vamos a poner esto por aquí, a ver si picamos. Voy a dejarme un láser porque aún no sé cómo tirarlo. A ver, vamos a darle ahí. Vamos a tirar ya esto. Vamos, vamos, dale, matarlo. Vale, 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 vale. Viene ahora la furia, viene ahora la furia. Necesito que el láser tire eso. No. Qué pena. Nada, no tengo nada que hacer. Tiramos solo una estrellita. O dos, o dos, o dos, o dos, porque tengo los paracaidistas mejoros del mundo. Vale, vale, vale. Abrimos una cajita. Y ya en la siguiente cambiamos de tropas. Eso, eso me gusta. Vamos a ver. A ver. Mucho daño en área. Aquí voy a palmar. No sé si de hecho voy a conseguir ni siquiera la primera. Vamos a ir por arriba porque se tienen que atacar... Tienen que acercarse mucho para disparar esos escopeteros. Vamos a tirar un láser por aquí para que disparen en diagonal y tratar de captar el... Darle a otras tropas, como por ejemplo los bazocas o las pitchers. Vale, vamos a tirar los dos así. Vamos a tirar un escopetero por aquí. Y vamos a tirar otro por aquí. Demasiado junto, me parece a mí. Vamos a retrasar este. Vamos a tirar este. Me voy a dejar uno atrás. Y a ver qué hacen los láseres. Es súper importante el qué hacen los láseres. Vamos a ir tirando otro por aquí. No esas tartitas de... Vamos, 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 vamos. Vamos a tirar ya los parachutes aquí atrás. A ver si logramos tirar este grande y el pequeñito. Lo otro sé que va a estar más complicado porque está la pitcher. Vale, y el ninja ese de caja. Nada. Pues nos quedamos como estamos. Maldito tanque de mierda que tardas más de un año en disparar. Me da tiempo a ir a hacerme una hamburguesa. Comérmela, volver y yo creo que llego justo para ver disparar al tanque. Porque es que me cago en la mar, tío. Tardas más que el caballo del malo, tío. Es que no me fastidies. Es que se para, apunta. Y entre que se pone y no se pone a disparar... Joder, le da tiempo a ver muerto a la tropa por viejo que cualquier otra cosa. A ver, tengo que tirar las tropas cercas por esos sil. Pero no muy cerca porque hay tanques. Voy a tirar uno por aquí rezagado a ver si... Si me salva la partida. Vamos a tirar así para lo que os digo. En diagonal. Para que dañe, en vuestro caso... No, así. Para que dé en diagonal así las tropas. Y a ver. Ese tanque rompe el veneno. Qué pena que no esté cerca de... Vale, ya se han activado. Dos... No. Qué pena. No, justo los láseres no le golpean, tío. Qué pena. No voy a conseguir nada, eh. Bueno, igual consigo una. Igual consigo una porque tardan mil años en disparar. Consigo una. Salió peor de lo que pensaba, eh. La verdad es que... Darles a esta segunda oportunidad al tanque no está saliendo nada, pero que nada bien. No es lo que me gustaría estar diciendo. Porque al final lo he subido a nivel 13. Debería ser... Hacer aunque sea más daño. Pero ya habéis visto que ha sufrido mucho. Porque se acercan enseguida los sili y golpean. Pum, 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 pum. Entonces... Sufren mucho. La verdad. Sufrir voy a sufrir yo aquí. Vamos a tirar como antes un escopetero por aquí rezagado. Los láseres tienen que ser claves aquí, eh. Tienen que ser claves los láseres. No puedo dejar que se acerquen mucho porque al final necesito que asuma el daño el tanque. Cárgatele. Vale, se cargó bien al bazooka. Vamos a tirar uno de chill. Y el boxador, ojito. No sé qué nivel... No me he fijado en qué nivel estaba, pero... Ahí. Vamos, vamos, vamos. Matarla. No, tío. En serio. Eh, tírate. Para chute. Tíralo, tíralo, tanque. Tíralo. No lo tira. No lo tira. Y estos... Estos... Estos sí lo tiran. Vámonos. Dos estrellitas. El tanque, tío. Habéis visto qué lento. Y le estaba dando solo un jetpack. Es que no me fastidies, tío. Bueno, también le dio un poco el morterito. Abrimos esta segunda caja y vamos a cambiar de tropas. Vale. Esto, ¿qué es lo que más me gusta? Un... Un sneaky. Un monito. Un monito. Dos de estos. Es que estas... Tengo ganas de probarlo, pero está en nivel 8 y son comunes. ¿Qué queréis que os diga, chicos? No puedo arriesgarme. A ver, yo creo que puede ser lo óptimo así. Dos monitos. No estoy del todo convencido de los monitos. Es que tampoco tienen tantísima vida los monos. En comparación con el tanque, creo que tiene bastante más el tanque. Y eso se nota. Eso se nota un poquito. Partida complicada esta, ¿eh? Porque al final el monito va a caer muy rápido. Entre que le dan las pitchers, llega y llegan los otros. Porque los otros también se tienen que acercar mucho. Vamos a tirar esto así, como por oleadas. Tampoco quiero acercarlo mucho, porque las pitchers pegan en área y bastante lejitos. Así que es cierto que ahora tengo un misil, pero en este caso, en esta partida, no me va a hacer gran cosa ese misil. Vamos a tratar de dañar a este, porque al final ese muere. Ya habéis visto que no gran cosa. Vamos a tratar de tirar esto así, para ver si tiramos esa segunda. No, 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 no. No. Bueno. Pues una estrellita, bastante mal. Solo 67 moneditas. Nos ha costado 40. Sacamos solo 27 de rentabilidad. Algo es algo. Pero bueno. Se me está alargando más el vídeo de lo que yo pretendía. Pero bueno. Qué complicado esto, tío. A ver. Aquí puedo tratar de hacer un poco la guarrilla. Bueno, la guarrilla, por llamarlo de alguna manera. Contando con que se muevan los escopeteros estos. Y dañen. Se dañen por las explosiones. Pero tampoco es gran cosa. Así que... Vamos a ir tirando esto. No, venga. Justo. Tiene que caer la tarta. A ver. Si yo tiro esto por aquí. Debería ir a por el último. No llegan, no llegan, no llegan a matarlos. Llegan a matarlos. Tres estrellitas sobre la bocina. Vamos allá. Me sobraba el sneaky al final. Gracias a esa explosión. Matamos a esos ninjas. Y vamos a darle una última partida. Esperando lograr una última estrellita. Y con esto dejaremos el vídeo. Me parece a mí que sí. Quizá he hecho una más. Porque al final para prepararme para la siguiente ronda de llaves y todo eso. Pero... Buah, 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 buah. A ver. A ver. ¿No puedo más adelante? Ahí. ¿Por qué no me dejas? Ahí. ¡Concholo! ¡Coño la madre! Vamos allá. No sé a qué tirar el cohete. Si a este, a este o a este. Yo creo que lo óptimo va a ser a este. Pero va a activar a este. Voy a esperar. Pues voy a tirarlo aquí. Y tiro el Sneaky Ninja. Y me llevo dos. O no me llevo dos. No me llevo dos. Pero a ver con los parachutes. ¡No! ¡Qué pena, tío! Bueno, me llevo uno, que es lo que estaba buscando. Abrimos este cofrecito común. Y lo vamos a ir dejando por aquí, chavales. Vamos a ver en qué posición me encuentro ya. Porque al final ya llevo 1.408 estrellitas. En el puesto 46 de España. A 11 estrellitas del siguiente puesto. Que son 45. Yo creo que en el día de hoy podré superarle. Pero tampoco quiero estar ahí mamándome a estrellitas. Y nada, chavales. Espero que os hayáis divertido. Ya sabéis que yo he encantado de teneros por aquí. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Gracias por todo el apoyo que me estáis dando. Aunque no sois muchos los que me veis. Me vais dejando mensajitos y eso me alegra. Y nada. Espero que me veáis en el siguiente vídeo. Un abrazo.